Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que para el precandidato a la presidencia Leopoldo López el mayor cambio que debe haber en el país para erradicar la pobreza es la activación de un sistema de inversión en la economía y generar más empleos para permitir un mejor estilo de vida a los venezolanos. El candidato junto a las comunidades realizó un recorrido por las zonas más humildes del municipio Sucre en el estado de Aragua. Nosotros estamos comprometidos con una Venezuela segura, yo lo he venido diciendo, pero para lograr que esta Venezuela realmente pueda ser una Venezuela segura, tenemos que afincarnos en darle oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo, de superación a los jóvenes. En cuanto al sistema carcelario afirmó que hará lo posible por reestructurarlo, asegura que la actual no funciona. Hoy en Venezuela el sistema carcelario, el que roba un teléfono está en la misma celda con el que cometió un triple homicidio y eso evidentemente hace del sistema carcelario una universal delito.